Gracias, Luli. Tenemos que hablar de los aumentos de precios que se vienen sucediendo ya en el propio mes de septiembre que está transcurriendo. Pero además estamos a tres días de conocerse la inflación oficial, el IPC, el índice de precios al consumidor del INDEC. Lo que tenemos es una estimación que yo retomo, vamos a ver otras también privadas que en general la pegan bastante en criollo a lo que después publica el INDEC. 4,175, pareciera ser, según esta consultora que es Inspección Online de Bahía Blanca, la inflación de agosto. Hay que ver qué es lo que dice nuevamente el INDEC, pero ya lo que tenemos es más del doble de la inflación de julio. Quiero oír a cuáles son los principales aumentos, según esta consultora, del mes que transcurrió y que transcurrió sin pena ni gloria en el medio de las elecciones. Indumentaria aumenta 10%, esparcimiento, se considera que es un aumento también inercial por las vacaciones de invierno, también cerca del 10%, 9,6%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, tiene que ver con todos los servicios asociados al hogar, 5,5%. Atención médica, 5,7%. Acá adentro incluyen medicamentos, que también tuvieron un aumento relevante. Y alimentos y bebidas, 4,8%. Todo esto está arriba del promedio, es decir, hubo algunos rubros que aumentaron bastante menos para que dé 4,75%. Poca incidencia de tarifas y transporte. Efectivamente, lo que vemos es que con un virtual congelamiento tarifario, porque es cierto que no hubo aumentos desde abril y el gas está prerrateado, pero la electricidad se congeló. Y el transporte también dejó de tener sus principales aumentos. Finalmente, tampoco esto cuaja o cierra en una inflación más baja. Finalmente, si no controlás los rubros que te explican la inflación, podemos decir que alimentos y bebidas es uno, pero también todo lo que tiene que ver con la atención médica, todo lo que tiene que ver con indumentaria, esparcimiento, también te genera un aumento de la inflación en donde el Estado no termina de controlar toda la cadena. Vamos a seguir con más datos. Quiero mostrarles qué pasó en cada una de las semanas de agosto, para que vean el impacto del dólar. Semana 1, 0,4%. Venía bastante tranquilo. ¿Qué pasó acá? Bueno, no recuerdo agosto, el 1 de agosto creo que fue miércoles, pero fue previo a las PASO, 0,4%. Acá ya en la semana 2 ya tenemos el 12 de agosto, pero todavía ese aumento del dólar de 43, 45 a 60 no se había traducido en aumento de precios. En gran medida, ¿por qué? No porque haya habido controles, sino porque se paralizó la economía. No sé si recuerdan ese lunes 12, ese martes 13, ese miércoles 14 de agosto, nadie vendía ni compraba. No había compra de insumos, nadie vendía cosas que ya tuviera estoqueadas porque no sabía qué precio ponerle, porque el dólar en aquellos días no se sabía hasta cuándo, hasta qué valor podía llegar a escalar. Con lo cual acá todavía no se vieron los aumentos, pero sí en la tercera semana de agosto 2,3% y en la cuarta semana de agosto 3,4%. Y lo que estamos viviendo ahora, y vamos a la placa que sigue, es la primera semana de septiembre, o lo que ya transcurrió y lo podemos medir. ¿Qué fue lo que aumentó en la primera semana de septiembre? Gran parte de los alimentos más básicos y también productos asociados a la higiene personal. Por ejemplo, azúcar y dulcorantes 17% en la primera semana de agosto, perdón, de septiembre. Aceites 13%, algodón 13%, papel higiénico 11%, shampoo, crema de enjuague 10%, galletitas 10,3%, golosinas 8%, gaseosas 7,7%. Cuando algunos me preguntan, bueno, cómo es el tema, cómo ahorro la compra de dólares, vayan al supermercado. ¿Por qué vayan al supermercado? Porque es muy probable que esto siga, o mejor dicho, esto va a seguir. Y tal vez la manera de ahorrar un 5, un 6, un 7% es comprando ahora papel higiénico, galletitas, todo lo no perecedero.